En otros temas, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó su testimonio por escrito en la investigación por presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos del gobierno, en la que está detenido el hacker sueco Olavini desde abril pasado. El ciudadano europeo está detenido para indagación. El señor presidente, como es de ley, ha enviado ya una declaración jurada, porque así tiene que hacerlo él y los ministros, además otro tipo de funcionarios que tienen el mismo rango. Y con eso ha cumplido con su obligación y con la petición de la fiscalía para que él informe sobre los hechos del señor Vine. Ha presentado un informe escueto, súper simple, es una hoja en el que establece sus generales de ley, es decir, sus datos personales, y lo otro que dice es que lo único que él sabe del caso es lo que ha dicho María Paula Romo, la ministra, en las entrevistas o en las exposiciones públicas que ha hecho. Y ahí viene el problema. María Paula Romo, la señora ministra, en sus distintas declaraciones, nunca dijo que Olavini se lo ha descubierto hackeando sistemas informáticos, cuentas de gobierno, celulares. Gracias.